hola buenos días soy fran spuch y os voy a guiar en este pequeño curso de iniciación al testing de bots con la herramienta botium bueno en principio os cuento mi experiencia laboral se acerca a los 25 años en el mundo de la del desarrollo del software y del testing en entidades financieras vale entonces desde el principio me he dedicado a desarrollar con el lenguaje java y hace muchos años visual basic visual c etcétera tema de desarrollo de sobre todo aplicaciones bancarias y a la misma vez y de la misma importancia es la parte del test vale cuando desarrolláis una aplicación tenéis que probarla seguramente en vuestra empresa los que estéis viendo este curso o este seminario tengáis una necesidad tanto de desarrollar como de testear entonces lo que vamos a ver en este curso de manera bastante iniciática y bastante resumida es cómo conectar la herramienta botium a vuestros bots de acuerdo este va a ser el guión principal del curso pues como añadido a mi experiencia laboral os comentaré que he sido 13 años profesor de un departamento de la universidad de alicante departamento de lenguajes y sistemas informáticos donde también he impartido clases java aparte de otras asignaturas bueno también toco temas de blockchain y algunas otras cosas más pero bueno lo principal es desarrollo y testing de software aquí os dejo mi dirección de linkedin por si os apetece contactar conmigo para ver lo que lo que he hecho mi baja mi baja laboral y todas las cosas que que puedo con las que puedo echaros una mano vale seguidamente que vamos a necesitar para hacer este pequeño curso principalmente un ordenador puede ser un ordenador apple un ordenador con windows una raspberry da igual cualquier máquina que os permita instalar software vale un sistema operativo mac windows el que más rabia os de linux el que sea buena conexión a internet si es posible porque hoy en día pues trabajamos con con elementos que normalmente ya están en la nube no hace falta tener ni disquets ni software instalado en las máquinas y si es muy deseable que dispongáis de bots es decir enfocando este tema a la gente que estáis en una empresa seguramente lo que tenéis que hacer o lo que os han encargado hacer es testear bots quien os la quien os ha hecho esos bots pues probablemente vosotros departamento de desarrollo si sois de testing o una tercera empresa depende de la compañía para la que trabajáis tendréis esa situación tenéis una empresa que os desarrolla el bot vosotros lo testeáis o vuestra misma empresa lo desarrolla y vosotros sois los testers entonces es muy deseable hoy muy importante casi fundamental que alguien os diga mira estos son los 4 5 o el bot que tienes que testear vale con la herramienta botio evidentemente también tenéis que tener muchas ganas de aprender es decir esto es un seminario en mi opinión es bastante cómodo es bastante sencillo bastante ligero y tenéis que echarle un poquito de ganas vale es muy sencillo y ya veréis por qué y vais a ver cómo podemos hacer o podemos probar bots de una manera bastante sencilla cuál es el inicio de elementos que vamos a ver es decir primero os hablaré de un poquito del testing de bots con la herramienta botio vale ahora os cuento un poquito más lo que es esta herramienta después vamos a ver qué pasos previos a las pruebas hay que dar es decir una vez que tengo el bot os preguntaréis qué debo hacer vale qué debo hacer ponerme a estudiar botium ponerme no hay que exportar de una determinada forma el bot con un webhook lo veremos ahora luego luego hay que crear las alterancias veremos qué son las alterancias y finalmente lanzaremos las pruebas y podremos observar los resultados de las pruebas vale entonces este índice que tenéis aquí es un pequeño resumen de lo que vamos a estudiar entonces qué objetivos perseguimos con esto bueno los objetivos es que sabéis bastante bien que está no sé si muy de moda muy en boga se está hablando mucho de la inteligencia artificial se están comenzando a desarrollar en todos los ámbitos de la de la estrategia empresarial todos los temas de bots o un poco más avanzado se llaman asistentes conversacionales en lenguajes más de reuniones de corbata suelen llamarse asistentes informacionales o conversacionales pero al final son chatbots vale entonces lo que queremos es configurar una conexión de un chatbot acordaos tenemos un chatbot configurado en desarrollado en watson queremos conectarnos desde botium y queremos ver las pruebas vale qué conceptos también queremos probar qué elementos y por las alterancias los intents los entities tener un poquito claro qué es eso es decir nos vamos a meter en un fregado en un berenjenal y vamos a debemos saber de qué estamos hablando vale una vez que tengamos conectado el bot es muy interesante poder saber cómo lanzar estos test vale cada herramienta dispone de una forma de hacerlo vamos a ver cómo se hace en nuestra seleccionada que es botium y sobre todo y para mí muy importante disponer de una serie de lecturas de referencia es decir lo mismo venís la mayor parte de vosotros del mundo de la empresa tenéis unos autos una bibliografía unas unas referencias a las que acudir o unos mentores con los que trabajar pero siempre es importante que ante una duda ante un problema pues igual que tenemos en desarrolloso por el stack overflow a donde vamos a preguntar o a leer o buscar recomendaciones es interesante que las que yo os puedo poner aquí más las que busquéis las tengáis para poder leer para poder acudir a ellas cuando tengáis un problema una duda pues no nos sabemos de memoria todos los parámetros cómo se hacía esto cómo se hacía lo otro es muy sencillo y lo tendréis también de acuerdo bueno pues hasta aquí esta introducción sobre el testing de bots con la herramienta botium esperamos que os haya gustado y si queréis seguir aprendiendo tenéis que ir al botón que tenéis aquí y acceder al curso de esta materia con open webinars con la herramienta botium esperamos que os haya gustado lo que ocurre 24 minutos con la herramienta botium esperamos que sigamos con la herramienta bueno ahora